¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a esta reconexión. Escucharemos a Ricardo López con Escucha mi oración. Bienvenidos. Jesús, hoy me entrego a ti Hasta el último rincón de mi existir Hasta el último suspiro de mi alma Hasta el más profundo sueño que hay en mí Jesús, escucha mi oración Estoy listo para entrar en comunión Te la ofrezco desde el fondo de mi alma Y la entrego junto con el corazón Eres Jesús, el ser humano, el ser divino En ti confío y te doy mi corazón Ven junto a mí, quédate cerca de mi alma Eres Jesús, te amo mi Señor Eres Jesús, el ser humano Eres Jesús, el ser divino Yo confío en ti Señor Y te doy todo mi corazón Ven junto a mí Quédate muy cerca Pero muy cerca de mi alma Señor Porque tú eres Jesús Y yo te amo mi Señor Jesús Jesús Yo sé que estás aquí Qué glorioso es tu nombre Mi Señor Ven Jesús, dando sentido a mi camino Pan de vida, vino de mi salvación Eres Jesús, el ser humano, el ser divino En ti confío y te doy mi corazón Ven junto a mí Ven junto a mí, quédate cerca de mi alma Eres Jesús, te amo mi Señor Eres Jesús, te amo mi Señor Eres Jesús y te amo mi Señor Muchísimas gracias Ricardo López Por este tema, él es el director de Con Music Y bueno pues, él ha sido también un apoyo muy grande para muchos que hemos tenido la oportunidad de grabar en este proyecto tan lindo que él tiene Muchísimas gracias Gracias a ustedes amigos Por acompañarnos una vez más como cada lunes en este espacio que los medios digitales de la diócesis de Cuernavaca ponen a nuestra disposición Saludos y bendiciones 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 Saludos a también Saludos a todos Gracias.